Sí, efectivamente ha sido de beneficio de nuestro alcalde municipal. Ha accedido a realizar toda la refacción del colegio extensoro en sus 100 años de fundación. Estamos contribuyendo con todo el pintado del colegio, el arreglo de batería de baños, la refacción de la cubierta y todos los aspectos que los profesores han demandado para su inicio de festejos de estos 100 años de fundación. Aproximadamente unos 150 metros cuadrados de pasto que vamos a poner aquí, más la cuantificación que se está haciendo ahora de las otras especies que van a venir a formar parte de estas dos jardineras. Esto con la finalidad de embellecer esta unidad educativa que está próximo a cumplir 100 años, ¿no es cierto? Entonces ese es el trabajo que estamos realizando. Estamos con pinos, estamos con chinos, estamos con una serie de plantitas ornamentales que las tenemos, azalejas, rosas, entonces con las plantas necesarias nosotros contamos en el vivero.